Muy buenos días amigos, bienvenidos a un video más, aquí les saluda Maricel, no es Maricela, saludos, hola, qué tal, cómo están, aquí muy contentos, porque venimos llegando a esta hermosa construcción, ay Dios, bueno, venimos una semana, la segunda semana, este es el comienzo de la tercera semana en el proyecto Juan de Dios, y pues nos da mucho gusto presentarles el avance nuevamente, así que vamos a saludar primero por acá, viene, viene quien viene acá, buenos días, ya estamos listos, listos ahí trabajar, abuelo, cómo amaneció papá, contento, está bien, no está mal, qué alegría escuchar eso, que por el momento no, que bueno mamá, así es, gracias a Dios, yo tomo sus pasos, es una bendición y por acá tenemos a Samuel, buenos días Samuel, buenos días Pablo, buenos días Pablo, buenos días, como está esa mano, ay gracias a Dios, tanto nos sabe por favor, si usted, y usted, como le va, aquí mire Chando, Chando le gana otro nuevo día más, porque si no trabajamos, pues no hay para, como en las 7 de la noche, Pablo, dice Samuel, que si va a haber trabajo para él para mañana, o ya no, y yo le dije, bueno, pues dame, voy a pensar, para donde lo vamos a mandar, y pues le dije, y pues le dije, ya me estábamos platicando, yo estaba pensando, lo que voy a hacer es de que, que Misael pegue el bloque, con mi papá, y usted va a ser el ayudante, para que usted siempre tenga trabajo, pues, sí, así es, gracias, y que abunte más, y que abunte más, y que abunte más, para hacer Chando, sí, le agradezco mucho, porque cada día de trabajo es, es un día menos de necesidad, deudas, y uno no paga las deudas, y uno no paga las deudas, paga el interés, subiendo, y así es la pobreza, entre más descansa uno, menos facilidades hay de mitigar el hambre, ahí como que más se complican las cosas, se complica, si es Pablito, Chando le gana, sí, ahí tenemos a David también, ya, ayudando ahí a los Samuel, Buenos días amigos, aquí andamos, ayudando a don Samuel, bueno, quiero comentarles que por acá, venimos llegando, y, y pues, esto es para fundir las, la U, la tercera U, ¿no Samuel? Sí, esto es para fundir la U, no la tercera U, ah, sí, la tercera U, sí, la tercera U, buenos días doña Alva, buenos días, no hay elote para mí, ah, va, Dice la Biblia que el que pide recibe, va, como decía un muchacho en una ocasión, yo soy muy pirigüeño, ¿Pirigüe? ¿Pirigüe? ¿Pirigüe no es un idioma? No, pirigüeño, ¿cómo que un pide? ¿Pirigüe? 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 No, pirigüe, sí, es un... Ah, pirigüe, pero sí. Lo que se tiene es un escalón. Ah, sí, esos son para mi amor. Sí, un saludito ahí para todos los seguidores de Don Neftalí. Pronto estaremos por ahí dándole un vistazo a Don Neftalí también para ver cómo ha seguido. Ahí íbamos a ir ayer, pero ya no nos dio tiempo, pero ahí pronto se darán cuenta ustedes las novedades que hay allá en la familia Don Neftalí. Así que, don Samuel, con mucha alegría y gozo. Aquí contento. Con mucha alegría y gozo. Aquí estamos trabajando. Contentos. ¿No ha peleado con la esposa? No, no ha peleado. Hoy no ha peleado. ¡Dori! ¡Dori! Hoy descansado. Hoy descansado. No, ayer. Ayer, ayer descansado. Entonces hoy tenían que pelear. Bueno, quiero compartirles acá, vean cómo... Permiso, don Samuel. Adelante, Pablito. Vamos a darles una pequeña vista para que ustedes vean cómo va el avance de esta casa. Don Juan de Dios. Don Isabel. Don Isabel. Don Isabel. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Mario, buenos días. Don Isabel. Don Isabel. Buenos días, Misa. Muy buenos días a todos. Los que nos van a ver, ¿verdad? Pues que Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren. Pues saluditos ahí, ¿verdad? A la distancia. Y espero que se encuentren bien, ¿verdad? Siempre ahí. Al lado de su familia, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Esas son las palabras de don Misa, él. ¿Y qué tal, Misa? Bien, aquí viene por la gracia de Dios. ¿No tiene miedo a estar aquí? No le pasó a usted como le pasó en una ocasión a... A alguien que iba para... No, mi amor, que no le va a pegar el sonro al teléfono. Si no, se me va a acaluntar. No, es la historia de alguien que... Que iba pasando por el cementerio y vio un hombre sentado en una tumba. Ay, dice que dijo, él ya caché compañía. Y se vio con miedo, tenía que pasar por fuerza ahí en el cementerio. Y él con miedo, dice, bueno, pues a donde vio esa persona ahí, Dice que dijo, ya la hice, ya tengo compañía. Agarró más valor, ya pasando cerca, dice que le dijo a usted. Dice que le dijo, buenas noches. Pues no le hablaron, y a usted no le da miedo estar aquí. Pues dice que le dijo eso. Cuando estaba vivo, dice que le dijo, ahorita ya no, hijo. Un espanto, dice que sale, invierno. No le aman a también, va a dar un invierno. No le va a pasar a usted a lo mismo aquí. No, no. No, hombre, que se vaya a caer, digo yo. Nosotros andamos aquí con precaución. No ha hecho nada malo eso. Andamos aquí con precaución. Andamos a los locos ahí, sí. Nos queremos caer. Yo creo que esta semana, como que ya casi, ¿o mis? Sí, mire usted ya, ya ahorita pues, ya metimos las maduras ya para fundir la otra uva, ya más que todo. Para seguir ya dándole las últimas hiladas aquí atrás. ¿A qué tal? Se baja un gatito, mis. Sí, pues, estoy viendo que, mira, Mari. Yo creo que entre esta semana y la otra, estamos diciendo adiós aquí. Sí, por lo que se mira, pues, que sí, sí va más rápido, pues, porque apenas la segunda semana que terminamos y ahorita la tercera que vamos iniciando y se mira que sí. Ahí fue el avance. Sí, hay buen avance. Y como, más que todo, nosotros estábamos nosotros aquí con don Pilar, ¿verdad? Y no estaba yo solo el de gigante, no, el dos. Cuando el sol pegaba aquí, le decía, mira, pues, que la sombra le decía yo, yo me voy para el sol, le decía. Y así, se terminaba la mezcla, me tiraba yo de arriba, le pasaba sus bloques a eso, mezcla y todo. Salaba yo los míos, mis bloques, todos los ponían ahí a darle las cosas que mire el avance. Y si solo uno está abajo ahí, no, mejor. En lo que aquel está pegando bloca, el de abajo, empieza a cabecear. En cambio, ya así prácticamente están ocupados todos los días los dos. Los dos, ajá. Hacemos bastante mezcla para tener ahí y solo de ir a traer, pues. Ya cuando la sombra está aquí, él trabaja en la sombra. Yo mismo, buenos días. Bien, con las gracias de Dios ahí. Siempre trabajando. No se peleó con los amantes. No. Yo estaba pensando, yo preocupado, ni ayer. Tranquilo. La pregunta que le he dado. No se peleó, Gonzalo. Deyer no me ha peleado. Yo creo que con Samuel no ha visto los videos por eso. Y ya ha hecho lo ojo, no ha dicho nada, don Samuel. Ya está mirándome acá. Ay, Dios mío. Está oyendo, don Samuel. Ah, sí. Ya. Va, venga acá, es mejor que venga. Vengan, Samuel. Y no que vaya a decir, don Samuel, que estarán hablando de mí allá, tras mis espaldas. Están hablando mal de su espalda. David está hablando mal de mi espalda. No, yo le pregunto a mí si no se pelearon. Ustedes dos. No, todavía no. Todavía no. Tiene gana de reclamarme. Hay que levantar las piedras ahí. Yo por ahí me llevo ahí barbiano. No me diga nada. Ya consigo. ¿Dónde vas a salir huyendo? Aquí no hay dos, me voy a ir huyendo. No, me cerramos. No, me pone ahí. Contra la pared. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Felices. Bueno, sale por lo que David dijo. Yo no iba a decir nada, pero David hizo el pase. Él le abrió la brecha. Solo eso lo vio usted. Entonces, no, pues, que la otra vez, don Misael dijo ahí algo sobre el tema de lo que había quedado mal en su casa. No es nada malo. Simplemente él se sentía un poco molesto y dijo, Pablo, yo quiero aclarar esto. Y, pues, tuvo bueno, digo yo, porque al menos él se desahogó también. Y yo siempre digo errores, siempre cometemos todos, ¿verdad? Ajá. El asunto es, como le dijo Jesús a aquella mujer que la encontró en adulterio, vete y no peques más. Así es. O sea, que, como quien dice, nos equivocamos, pero que procuremos que los errores nos sirvan para ir mejorando. Si es que es. ¿O qué opina usted? No, es verdad, es un consejo, es un dicho bien hecho, porque los errores son para conmigirlos y no volverlo a hacer. Porque no hay ciego que cae dos veces en la misma mujer. Deme la mano. Como usted platico. Y, pues, yo creo que aquí no es para que uno esté enojado, sino para que estén juntos en armonía trabajando. Y qué alegría oír eso, porque cualquiera dijera, pero me las va a pagar misa o me las va a pagar don Samuel, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es una mujer. Pero, gracias a Dios, yo siempre platico con ellos y a mí se le ha llamado la atención un montón de veces para mí. Sí, es cierto. Y a mí también, pero es que como llamada de atención es para el bien de uno. Es para el bien de uno, para que uno es como un espejo. Un espejo se pone frente. Yo estoy platicando aquí, no sé si estoy lleno de suciedad la cara. Pero si ya viene un espejo me indica, ya corro a lavarme. El espejo no me va a lavar, solo me va a decir lo que yo tengo. Deme la mano para, viejita. Como usted habla. No por justo los años va de experiencia en la vida. La verdad que... Cada palabra que dice don Samuel, pues, no sé, me deja. Así es verdad todo lo que dice don Samuel.